hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento no te gustan los anuncios en youtube compra el plan premium ya que no habrá otra manera de evitarlos la plataforma está tomando medidas enérgicas en el mundo contra los usuarios que utilizan bloqueadores de anuncios si bien la empresa depende en gran medida de los ingresos por publicidad muchos usuarios no están dispuestos a pagar una suscripción por lo que usan estas alternativas que incumplen los términos de servicios de la plataforma pero la compañía no tolerará más esta situación y según informes desplegó medidas globales para alentar a los usuarios a permitir anuncios o probar la opción premium muchos usuarios de reddit reportan haber recibido una notificación sobre cada vídeo que ven mientras mantienen activado su bloqueador de anuncios el reproductor de vídeos se bloqueará después de tres vídeos parece que estás usando un bloqueador de anuncios la reproducción de vídeos se bloqueará a menos que se permita youtube o el bloqueador de anuncios esté desactivado decían las notificaciones que compartió un usuario de reddit mediante una captura de pantalla la compañía ya confirmó que estaba deshabilitando vídeos para usuarios con bloqueadores de anuncios a principios de junio ahora va más allá y detiene la reproducción de algunos vídeos si el bloqueador de anuncios se activa para más contenido relacionado al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal también deja tu comentario y un gran like a este vídeo nos ayudaría muchísimo y si quieres contenido mucho más especializado te invito a revisar nuestro contenido premium yo soy adolfo esterna y me despido hasta una próxima ocasión